Don't stop, don't stop, don't stop Talkin' to me, stop, don't stop, don't stop Give it to me Con esto y lo es, con esto y lo es Ahora sí, ahora sí, este mapa se ve bien, verga Ahora sí, ya tengo pila El cápsulo que queda dentro, güey Un pito Ay, esto, pobrecito Pero Miguel, es normal Guaya, un negro aquí, güey Qué rata de mierda ¿Por qué? Te salvé la vida No, no me salvaste, verga, yo te matando Pero ya que te salvo la vida es mi insulta Sí, pendejo Te voy a agradecer ahorita que sí me la salves de verdad, no robármela Luego que me pidas, revivime, revivime Mira, 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 pues No te la robé Váganse para allá, mi kill Váganse a la verga, váganse a la verga Mira, pues, mi kill, bola de foto A huevo Eh, con K-1, ¿lo quieren? Eh, espérate, espérate tantito Cuando esté parpadeando lo agarras Cuando esté parpadeando lo agarras Espérate, espérate, sí, sí, entro No, ya, agarra una vez No, 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 cuando esté parpadeando Va empezando la ronda ¿Quién fue el pendejo? Kevin 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 ¡Vento! ¡Burra! ¿Dónde está más, bro? ¿Lo qué? ¿Dónde está arriba, güey? Mira, aquí está, aquí estamos los puestos ¡Fue el Kevin! ¿Lo qué? Es que el pendejo ¡No, verga! Va empezando la ronda Cuando va empezando no pasa nada No, no sé, no La tenías que agarrar antes de que se acabe la dos ¡Va a sacar el pito! Mira, pendejo Si yo fuera ladrón ¿Qué chuparía la verga? ¡Me robáis a tus kills! Te lamerían las patas ¡Venganse pa' allá! ¡Venganse pa' allá! ¡Ay, no! ¡Andan chingados! ¡Estamos todos en bola! ¡Eh, roba kills! No tengo balas ¡No, estoy robando kills! Estoy matando para dormir ¡Soy de 2600 ahora la pinche puerta! ¡A la virga! ¿Qué le pasó? Yo soy musulmán, no entiendo granada ¡Vámonos! ¡Qué rico! Lo último ¡Vamos que sin balas yo! ¡A la virga! ¡Está bien sarra esta arma! ¿Quién abre la puerta ya? ¡Yo el sapo! ¿Quién tiene nomás? El verde, ¿quién es? ¿Quién es el de verde? ¡No se hagan pendejo! ¡No se hagan pendejo! ¡No se hagan pendejo! ¿Esta cosa no se abre o sí se abre? ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Ahí está la caja! ¡Vamos sobre ella! ¡Ya valimos verde! ¡Eh, eh, eh! ¡Fíjense! ¡Martillo, no sé qué! ¡Sí, martillo, martillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me atoré! ¡Ya me atoré! ¡Amaa! ¡Quítate! ¡Qué pedo! ¡Quítate! ¡Hagan paro! ¡Ah, Mohamed! ¡Puse los poderes, pendejo! ¡Puse los poderes! ¡No se preocupan los poderes en esta ronda! ¡Exactamente! ¡Vuelven a cargarse! ¡No se preocupan los poderes! ¡Pero se cargan! ¡Wey! ¡Hagraron algo! ¡Ni siquiera salía que era! ¡Wey! ¡Cuando quieren revivir! ¡Eh, neta, güey! ¡No sé, güey! ¡Si uno de ustedes me revive! ¡La neta, qué hermoso, güey! ¡Ah! ¡Ay, gracias! ¡Por qué? ¡Qué divertido! ¡Habre! ¡Mira al lado otra vez! ¡Vaya, está la verga! ¡Tienes más dinero! ¡Gracias, güey! ¡Mira, mamá! ¡Aquí me voy a irse de la verga! ¡Ya, ahora sí voy a abrir esta yo! ¡No, no me voy a chupar a la que ir! Bueno, pues si no crees que labra me quedo, güey. ¡Abre las patas! ¡Eh! ¡Pues no tengo ni arma de la verga! ¡No, está la cajita, güey! ¡Esta la cajita, güey! ¡Por aquí estaba, güey! ¡Por aquí estaba, güey! ¡No, no! ¡Ayúdenme! ¡No tengo ni arma! ¡Pero la caja, güey! ¡No tengo ni arma! ¡No tengo nada! ¡Yo tampoco! ¡Ahí no! ¡Vario verga, güey! ¡No quiero jugar con mi casa! ¡No hay L1 aquí! ¡Ay! ¡Vale en tierra, la neta! ¡Demás de robar kills, son bien macetas! ¡Sí, ya me escapé! ¡Pues si que verga! ¡Dónde está la caja, güey! ¡Pérate! ¡Quítate! ¡Eh! ¡Hay un pinche gigantón violándome! ¡Pues eso tenés los poderes! ¡Qué verga! ¡Ven, la caja está aquí, Gebel! ¿Dónde? Aquí, Gebel. ¡Ah, güey! ¡No sé qué verga! ¡Qué verga, la verga! Tengo una hemorragia. No tengo miedo de usarla. ¿Dónde está la caja, güey? ¡Instantánea! ¡Aquí está, aquí está! ¡No la puedo agarrar! ¡Ahí, ya la agarré yo, la agarré yo! ¡Véngase, véngase! ¡Vámonos! ¡Reíban, reíban! ¡Parece que te pez, loco! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Ve todo! ¿Te gusta el pan? ¡Granadas! ¿Por qué no se muere? ¡Váste para acá con nosotros! ¡Tenemos armas desde el piso! ¡Te ayudamos desde el piso, güey! ¡Qué una hemorragia! ¡A mí! ¡Hay que caer! ¡A mí, a huevo, 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 Beto! ¡Eh, me morí, pendejo! ¡Apérate! ¡Yo qué, yo qué! ¡Yo como, qué pedo! ¡Este está reviviendo! ¡Ah! ¡Me tira, me tira! ¡A huevo, te sigo! ¡Qué miedo! ¡Me ríbe, me ríbe, me ríbe! ¡A la caja! ¡Sí, a huevo, huevo! ¡Así era, así era, así era, así era! ¡Eh, aguanta! ¡Ya se escapo de esa cajita! ¡La vacuna, Joto! ¡No está la cajita! ¡Ay, me sigue a mí, mamá! ¡Avántate la cajita! ¡Me tiró el granada! ¡A la gana, la fallé! ¡Aca está! ¡Sí! ¡Voy a disfrutar, comprar! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no es cierto! ¡Eh, recargue! ¡Eh, eh! ¡No la agarren! ¡No la agarren! ¡Estoy muerto! ¡Espérate, pues! ¡No! ¡Ya valí, verga! ¡Ya valí, verga, bro! ¡Ya valí, verga, bro! ¡No, lo siento, güey! ¡No se puede aquí! ¡Eh, la agarren! ¡Qué coto! ¡No se puede! ¡No puedo salir! ¡Auxilio! ¡Ah, ya me voy! ¡Adiós, mamá! ¡Ojo! ¡Que lo maté! ¡Me agarra eso! ¡Qué es? ¡Agarra, Jeno! ¡Agarra, Jeno! ¡Vaya a jugar acá, Jeno! ¡Vaya, para verla! ¡Vaya, revivenos! ¡Vaya, tengo! ¡Jeno, me voy a morir todo el que termine la vida! ¡Me voy a morir yo! ¡Es que tengo más prensa de 10 años que todo! ¡Ay, pero ve cómo están todos hechos bolas ahí, güey! ¡Espérate, güey! ¡Te queríamos! ¡No se puede, güey! ¡No puedo entrar! ¡Chigate una poción! ¡Ahí está! ¡Eh, ahhh! ¡Esto me lo dijo este niño! ¡Eh, aquí hay corriente! ¡Aquí hay corriente! ¡Ya la activé! ¡Soy la verga! ¡Soy la verga! ¡Eh, ¿qué estás comprando? ¿Qué estás de la verga, güey? ¡Yo! ¡Vaya, revivenos! ¡Agarra! ¡Gánate, güey! ¡Agarra, Jeno! ¡Eh, yo quiero otra, güey! ¡Espérame! ¡Eh, ¿qué estás mamada? ¡Ágranme en paso! ¡Eh, esta está ahí macita, güey! ¡Es de la que tú! ¡Espérate, espérate! ¡Es mía esa! ¡Yo sigo! ¡Eh! ¡Nos están llegando! ¡Nos llegaron los zombies! ¡Nos hagan bolas, güey! ¡Por fuera y no por dentro! ¡Mate de una esta! ¡No te pensé, mate! ¡Gracias! 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 ¡Voy contigo, Jven! ¡Hola! ¡Pero, güey! ¡Aguanta! ¡Aquí nos vamos a atorar! ¡Nos vamos a atorar! ¡Ay, ay! ¡Me estoy muriendo! ¡Me morí! ¡Le estoy diciendo! ¡Nos vamos a atorar! ¡Sale algo! ¡Sale algo! ¡Baja instantánea! ¡Cállate! ¡Ah, me morí! ¡Hijo de una chica de arriba! ¡No hay pedo! ¡Baja instantánea! ¡Baja instantánea! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Revivan! ¡Revivan! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de una ronda! ¡Que vengan los zombies! ¡Se hay sodas, güey! ¡Esa es una soda, güey! ¡Se hay sodas, güey! ¡Pero tenemos que activar la corriente! ¡Pero es como soda! ¡Ya la activé, ya la activé, güey! ¡Ya la activé, mira! ¡Está caliente! ¡Mira, mira aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Abrí otra puerta! ¡Víngase, víngase, víngase! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wey! ¡Vale 4.000 la soda! ¡Pero no la agarres! ¡Es algo de ganas de morir! ¡No sé! ¡Te vas a morir, sí, güey! ¡Si tienes ganas de morir, es porque te va a dar ganas de morir! ¡4.000 la soda, güey! ¡Qué crees que me va a agarrar, güey! ¡Wey! ¡Por favor, ayúdenme, güey! ¡No veo nada! ¡Wey! ¡Wey! ¡Por favor, güey! ¡Son tres, güey! ¡Están todos en las escaleras! ¡Sí, son tres, güey! ¡Son tres zombies! ¡Son tres mil! ¡Son tres ustedes! ¡Me vida, ya murieron! ¡Ya me morí! ¡Cuál de verga, no! ¡A esta! ¡Suscríbete al canal!